Es un sensor para la mordida, parecido al que utilizamos hace unas semanas en el zoo. Charlie el cocodrilo destrozó un prototipo de 1000 newtons en casi un segundo. Lo ha atravesado con dos o tres dientes, justo ahí, y se lo ha cargado. Veamos si un tiburón de un tamaño similar puede hacer lo mismo. Puede ser un poco abrumador, sobre todo porque estamos en un barco en la mitad de la nada y estamos rodeados por tiburones de gora hombres y vamos a meternos en el agua con los tiburones. Robert lo ha llevado muy bien, como pensábamos que lo haría, pero tiene una percepción falsa de que los cocodrilos son mejores, cuando sabemos a ciencia cierta que no es así. No se teme a los cocodrilos, sino a los tiburones. Estoy intentando que lo vea y creo que, después de esto, puedo haberlo conseguido. Saca el cebo. Deja el tuyo un poco más. Con un solo cebo en el agua, Charlie consigue que el tiburón se acerque hasta donde necesitamos. Se ha enfadado. Ten cuidado con esto. ¿Qué es eso? El gancho del cebo. Ahora esperamos. Ahora esperamos. Con paciencia. Oh, no, una gaviota molesta. ¿Qué estás haciendo, pajarito? ¿Estás cómoda, amiga? Ahí no estás segura. Hay un tiburón, chica. Tira un poco para sacarla. Lo siento. Lo siento, gaviota. Perdona, puedes quedarte allí. Perdona, amiga. Sí, está bien. Ahí está. ¿Es esa? Venga. Vamos, venga. Saca tu cebo. Solo está en este. Sí. Puede, puede. Venga. Sí, se está acercando. Va directamente hacia él. Sí, sí, sí. Sí. Mira, lo tiene. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo sigue teniendo. Coray. Cuidado con el ordenador. Sí, 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 sí. Cuidado. Intenta no soltarlo. ¿Lo tienes? Ya lo tengo. Lo tengo, sí, sí, sí. ¡Santo cielo! Este tiburón ha empleado mucho más que la fuerza bruta. Ha agarrado la placa de fuerza y la ha atacado. Es un ataque depredador totalmente diferente del del cocodrilo. Eso sí que es un corte de tiburón. Los cocodrilos mastican, pero los tiburones cortan. Y no hay dientes más grandes que los del tiburón blanco. ¿Qué os parece? Lo ha atravesado. Hemos conseguido una buena lectura. Madre. Tenemos los resultados del máximo, sobre unos 1.400 newtons en el sensor. ¿1.400 newtons? Sí, son unos 2.000 newtons de presión. Vaya. ¿Y cuánto hacía tu cocodrilo? Ya no quiero decírtelo. Llegamos a 1.000 newtons. Sí. Y después se rompió la máquina. Vale, sí, bien. Y este va por 2.000 newtons. A unos 2.000 newtons. Pues han ganado tus tiburones. Enhorabuena. Gracias. Has ganado este asalto. ¡Gracias!